Se puede escuchar, franquetas anunciar Que se ha sacado el rey, tu gloria y majestad La tierra temblará, tu strada estará ante preso Que se ha sacado el rey, tu gloria y majestad Que victorioso es, que victorioso es En una cruz, a la muerte derrotó Vendrá como el sol, lleno de fuego Todos lo verán Él vendrá de este Sion El Cordero de Dios Y como el león, reinará Jerico, tus muros caerán Y Dios triunfará Siempre y confío En el gran yo soy Él no fallará Su luz brillará Y yo confío En el gran yo soy げgon Dios triunfará Lluyo Los mundos caerán Ahora en libertad En el libertador Mis cadenas se arruinó Mi victorioso es Mi victorioso es En una crucesión Al huerto y derrotó Él vendrá de expresión El cordero de Dios Y como el de Dios Reinará Que rico Sus muros caerán Y Dios triunfará Siempre y confío En el gracioso Él no fallará Sus brillarán Y yo confío En el gracioso En el ser ¡Oh! 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 Poder y gloria mostrará la noche con tus ojos Los muros no resistirán ante la roca que es Jesús Poder y gloria mostrará la noche con tus ojos Los muros no resistirán ante la roca que es Jesús Poder y gloria mostrará la noche con tus ojos Los muros no resistirán ante la roca que es Jesús Los muros no resistirán ante la roca que es Jesús Mi Jesús Tuyo es el reino Tuyo es el poder tuya Esa gloria siempre amé Es tuyo es el reino Es tuyo es el poder tuya Esa gloria siempre amé Es tuyo es el poder tuya Es tuyo es el poder tuya Esa gloria siempre y siempre y siempre Es tuyo es el poder tuya 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 Es la gloria siempre amé Amén Es tuyo es el poder tuya Es tuyo es el poder tuya Es la gloria mi nación Es tuya mi corazón es tuyo Es tuyo es tuyo Es tuyo es el reino tuyo Es el poder mis deseos Es tuyo es tuya Es tuyo es el poder tuya Es tuyo es el poder tuya Es la gloria siempre amé Oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh